Ah, dice el negro Manuel, que nació en libertad, pero eso no es verdad, pues lo lleva en la piel, y en el cuello cordel, que dice que una vez fue al campo a trabajar, fue al campo a trabajar. Ah, dice el negro Manuel, que tiene un gran moraje, pero eso no es verdad, porque ha tenido diez, porque ha tenido más, pero la que al final, lo va a ir a enterrar, todos saben quién es. Ah, dice el negro Manuel, negro Manuel, la luna te abrió en el callejón, negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Ah, dice el negro Manuel, negro Manuel, la luna te abrió en el callejón, negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Ah, dice el negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Ah, dice el negro. Ah, dice el negro.